Exposición de los trabajos de los cursos de extensión cultural 2009-2010. Las obras muestran en su realización una amplia variedad de materiales, cuero, madera, textiles, cerámica, pinturas, muebles y aún más técnicas que reflejan todas ellas la gran calidad y maestría de sus autores. ¡Gracias por ver el video! La exposición se puede ver en el centro polivalente La Vargaña de Candás desde el 6 al 23 de mayo. La exposición se puede ver en el centro polivalente La Vargaña de Candás desde el 6 al 24 de mayo.